Y la Policía Nacional realizó un operativo en el sector de Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Allí los agentes decomisaron escudos de metal blindado que aparentemente eran utilizados por bandas delictivas para protegerse de los ataques armados por parte de agrupaciones rivales. Veamos. Luego del ataque armado a una unidad móvil de la Policía Nacional en el sector de la Nueva Prosperina, se desplegaron las acciones uniformadas, se ejecutaron varios allanamientos en Sociovivienda 2, sector en el cual se esconderían quienes perpetraron aquella acción en contra de la entidad. Tenemos ya identificados a los posibles causantes de los disparos hacia nuestro vehículo policial. Para sorpresa de los uniformados, en el sector encontraron viviendas pintadas con los colores de la bandera de México. Según indicaron los agentes, esto es una forma de representar la existencia de agrupaciones narco-delictivas que operan desde esa nación y que mantienen alianzas con agrupaciones en el Ecuador. Ya habrá la intervención oportuna también de las otras instituciones del Estado en esta semana para volver y ahí ingresar a este territorio y pintar las casas de acuerdo a nuestro territorio ecuatoriano. Además, entre las pertenencias que se logró decomisar, los policías encontraron escudos de metal blindado, objetos que los estarían utilizando para entrenar a campo abierto y que también les permite cubrir sus domicilios ante el ataque de alguna agrupación contraria. Como resultado, hemos encontrado cuatro escudos blindados, los mismos que aparentemente servían para protegerse de los impactos de los proyectiles de otros ciudadanos que querían atentar contra la vida de los mismos de aquí del sector. Informó José Morales.